Y he soñado mucho contigo Algo me están diciendo los sueños Se está acabando el mundo, te he escrito Antes que se acabe, vamos a verlo Y en el sueño estabas bonita Sería y tímida como siempre Esta vez actué diferente Y aunque había hecho mujer no había prisa Ahora no sé con quién andas Con quién hablas, con quién te besas Pero andes con quien andes Tú no te olvidas de esta belleza Era la niña inocente Con quién guardes la paciencia Te enseñé ya mentiras Pa' vivir esa experiencia Fui el dueño de tus deseos Me robé tu juventud Siempre entre cuatro paredes Descubrí quién eras tú Algunas veces lloramos Otras dos moríamos en risa Aguantándote este loco Para ser por siempre mi día Regalame una noche Pa' que hagamos locura Eso Regalame una noche Pa' que hagamos locura Regalame una noche Pa' sentir sabrosura Regalame una noche Pa' llevarte a la luna Pa' la reina de Carlos Daniel Y Carlos Guillermo Blum Lucianita La reina de Barranquilla Es que eso está claro Tu hembra tiene su macho Y viceversa Y volviendo a mí Todos te has helado conmigo Eso a mí no me molesta No quise quedar de amigo Pero nos tocó a la fuerza Hoy me toca sincerarme Y me da pena contigo Sé que pecas al mirarme Y a mí me pasa lo mismo Mi caída de ojos Y no más Y regalame una noche Pa' que hagamos locura Y pensar que ahora está más bonita que antes Regalame una noche Pa' que hagamos locura Regalame una noche Pa' sentir sabrosura Pa' sentir sabrosura Regalame una noche Pa' llevarte a la luna Eso sí Sin traje de astronauta Como Adán y Eva ¡Ah! ¡Ahí! ¡Carmos Mario Álvarez! ¡Mayo! ¡Y a quien es papaya! ¡Sépa! ¡Ah! ¡Cs ça! ¡Cs sonrín! ¡Así te ha аjad! ¡Así te ha a la 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 la! ¡No me va a dormir! ¡No me va a dormir!